No seas mamon Ya no mami Ya no mami A la verga A la verga Por poquito Por poquito 10 centímetros Si es que no esta disponible Y es lo wey eh no perros Bebes Hemos llegado a la parte final A esta parte que ustedes querían ver A la verga Al golpe del pacific standard Vamos a ver como nos va Si no alguna aquí si va a haber fails amor Y va a haber muchos fails Para que los puedan ver Para que puedan presenciar este hermoso fail Pueden dejar su like, suscribirse Y ver como nos va con el Miguez El Wolf Y el Urban A rifarla Machine Gun Dejen su like y suscríbanse Chiavelardes Véngase Perras Desgraciadas Yeah, yeah, yeah Asalta la sucursal principal del pacific standard Lo que lo que nos va a hacer Y con su ¡Suscríbete al canal! 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 Y nadie nos ha visto cabrones No maten gente, más que los guardias Ok, ¿quién va a mantener a la gente abajo? Yo Ok, yo soy hacker Yo y Nacho Ok Ah, tienes que apuntar, ah No, tú y Urban Wolf, tú eres demolición Vente para acá Wolf, tú eres demolición Órale, a puerta ¿Y yo qué soy? Pon un C4 o algo Tú, Miguez, tú y Urban Controlen a la gente, güey Se va a levantar, envergado Térmica Que no suenen el arma, güey Es más, Urban debe quedarse aquí afuera, güey Y tú, Miguez, vente acá adentro ¿Qué? Tú, Miguez, vente acá adentro, güey Acá hay más gente Controla la de aquí A ver Ahí, mira A los empleados Que no se levanten los putos Con el pinche ruido de Urban, güey Y el tiro con los guardias Porque te van a llegar guardias de repente Checa siempre el mapa Ahí vienen los guardias Ok, voy a hackear este pedo Corta, corta Corta, 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 corta Ayuda a la distinta chava con los guardias O sea, hay varios Ok Mi PC Dispositivo externo Hack, connect No, good force Ah, la verga, también perro Uy S-E-C-T-I-N-E-L-A Centinero Ahí está Listo Ahora sí, agarré el dinero Demoluciones Abre la móvedad en corto Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Ahí va Jálate Vámonos, demoluciones Gente Ah, falta otra O no No, está abierta Sobres, demoluciones Agarra el dinero Sobres, sobres Con la A Con la A, güey, se le va rápido Con la A Sí, pero Pero primero la flecha Corta, corta, corta Con la A Uy 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 ¿Qué va? La verga, me canso el dedo Más, 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 más Agármese Me cerro Jajaja Escarra todo el que está aquí Uy Corre, corre La verga, me canso el dedo Güey, está bien pelado Listo Listo, ya agarre todo el mío Un millón, güey Ya casi, ya casi Dale, chale, chale Listo Vámonos Ya Uy, uy, uy Loco, chingados Vámonos Let's go, biches Estás la pulia afuera, ¿no? Sobres, perros El urban ya sacó la bazooka Pues venganse para acá, pendejo Acá, saca acá en el lobby Chuch, chuch, chuch Jajaja 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 Ya va a llegar Ya pasó de aquí, Farquiot Comandante Farquiot Hay que caminarle por un callejóncito El cincho Jajaja Ahora, pendejo Sobres Hierros ¡Cegos! ¡Cegos! Déjame los bazookeros Cuidado, se maten, ¿eh? ¡La verga! ¡Ale tiro con policial, güey! ¿Ya vieron donde es el callejón? Por allá Ok, ok Arrancaronle, perras Atrás de nosotros también van a venir polis, güey, ahí, cuida atrás ¡A la mejor, calabero, calabero, calabero! Buena, 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 buena Al tiro atrás, güey, que también llegan los polis atrás, ¿eh? Sí, sí, sí Ahí está Corran, 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 corran ¡Uy! El helicóptero ¡Ah, madre! ¡No mames! ¡Galado! ¡Uy! ¡No, voy a morir, voy a morir! ¡Corran, corran, voy a morir! ¡Brinquense! ¡Brinquense, brinquense! ¡Aguanta, chava! ¡Ah, mira! ¡Con madre! Y eso es porque siempre te da gasolina Jeje Un bote de gasolina ¡No mames! ¡Con madre! ¡Tamos en la moto! ¡Let's go! ¡Fue de reos! ¡Fue de reos! Ok, chavos ¡Vamos a darle! Que Dios nos bendiga Pero sí, díganse Hijo de su pinche madre ¿Recorda si le dejabas hacia adelante en la palanca? Queda un poquito más recibe No, se van a quedar la verga Porque tenemos todas las estrellas No, no mames Hola, verga Casi Casi Son los que meten turbo Si, pero no más uno Ya no me dejan más No mames No se recarga Turbo Hijo de perra No mames, no mames, me caí Me la peló, ¿cómo lo haces? Si, casi te caí encima A la verga No mames, ya valió madre Ya valió madre No mames, no mames No mames, no mames 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 Ahí está el puente ¡Utamadre! Valió verga Verga, wey, que bueno porque me atasqué Si no hubiera muerto Urba, no hubiera muerto yo Ah, cabrón ¿Qué comerá? ¿Te quieres que te lleve? No, 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 pero es que Ahí tuve que llegar por la otra No seas mamón Ya, no mami Ya, no mami Go, 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 go A la verga A la verga Por poquito Por poquito Por poquito 10 centímetros Déjate de jalarse las cámaras Pónganse las pilas Ya, quédate la mano de la verga Ya, lleguen Pónganse las manos, culero A la madre Esa es la primera persona. Alarma. No, 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 mami, no, quita a la primera persona, güey, estás a matar. A la verga, a la peló, güey, por pichet. Posta, a la verga. Al tiro ahí, Nacho, hay polis. Hijo de puta. No mames. Dice que se cerró, hasta no me bajo vida. Si, güey. En corto, en corto. En corto, en corto, en corto. Se quita el casco, güey. A la verga, güey. No mames, güey. A su puta madre, güey. Tu ve a nada, güey. Nomás, se te cerró bien culero el vato, güey. Si, güey, na mar, fete el piche de vuelta que dio, güey. No es con ni una puta lenta. A ver, ¿qué hora es? A ver. ¿Dónde está el urbán, güey? ¿Cómo ustedes no lo están siguiendo, helicópteros? A mí la vez pasada me siguieron, helicópteros. No. En el anterior yo no vi ninguno. Uy. A la madre. Desgraciados. Chicos. Ya casi, güey. Chinga su madre, el perro. A la madre. Pruyo. Ahí están dados en la subida, cuidado. Si, ya vi, güey, qué pedo. A ver tiro, Nacho. Que pego con esos pendejos No mames, aguas, 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 aguas A ver, dale, dale Que son los wey Ahí dan dos tiros de un puesto Se van a caer en el cañón wey los pendejos A la madre Se van a caer en la mitad de vida Vea el puente Creo que aquí hay que saltar en paracaídas wey Para que estén preparados Hijo de su puta madre wey, casi me mata No mames, quien se cayó wey Cobra este pendejo Ahorita vamos a saltar cámara Ponte filas Con el A Con la Hidriega Pero ahorita Con la vamos a saltar paracaídas Vámonos ¿Estás pesadito culero? ¿Me tenemos que bajar en la moto? Jajajajaja Dile, giren, 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 gau Dale, empuñita Debes ir a la g**a hasta allá Bueno, no me da confianza saltar amigos Tenemos que saltar, neta Con la moto o asi Abran el paraquello, luego, luego Luego, luego Con la A, con la A, luego, luego No mames No lo veo No mames No Wey No mames Me vas a cagar la verga pichuada Salto de la misma altura que tu y cae donde mismo Tu te mataste wey Que pedo No mames Es que A ver usa nitro wey en este ¿No? No saben a morir pendejos Se ponen que subo un poquito mas a la colina Subo aca a la colina Y ya me regreso Si wey Subanse a la colina Se aceleran nitro y ya Ok Y ya Y ya Y ya En la lancha Al No 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 Al tiro al aterrizar Acuérdate de mi pendejez Que hiciste? Asi tambien me mori wey en paracaidas Caio muy feo Bajaste muy de boca Caio de picada En la misión wey Duramos como dos horas wey Y este wey cuando llegamos a llegar Se muere la vida Si fuero dos pico Si Si Caio bien a los Seguieron allá pey Caio bien Dinky Mejor caer en el agua wey que en la tierra Se dio la madre el urban Que putasote wey Ya quedo la sangre wey No man Vamos perras En la biura En la juventud Y destruy No Ya ¡GENIUSES! Oh, me encanta, me encanta, me encanta. Me enviar tu dinero. Sabes... Nunca olvidaré los buenos momentos. Todos los riscos que tuvimos. Como la familia. El picnic. El hike en el bosque. Todos los selfies. Oh, y el tiempo que fui rollerblading. Y mirad el sol, y teníamos. estudiamos estar un día hablando. Todos los días compartimos nuestros enteraños. Y... Y... ¿Tienes tú? ¿Qué dije? ¿ what te dijo? ¡Gracias! Oh, man, the drugs. I'm a heavily medicated man. I'm not well at all. I'm a little embarrassed. Okay, the money. Here. And here. And here. And here. Okay, you better take off and take care. Okay. Bye-bye. Oh, man. 1.205.000. 300, no. 300, no. 200, no, mames, wey, sí. 1.000.000, wey, me dieron. No, mames. Sí. No, pero te quitan potencial y luego el 35%. Y ya. No, 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 no. Ay, todo a p.b. por eso. Chorres, wey. En el brazo Partiré sin ti